¿Podemos concluir que en estos momentos las relaciones entre el gobierno y el Partido Liberal están rotas? Mire, el Partido Liberal le ha aprobado a Libre más de 200 decretos. Ellos no se pueden quejar del Partido Liberal y del apoyo que se les ha dado. Casi todo lo que han mandado al Congreso se les ha ayudado. Entonces, tampoco el Partido Liberal es un esclavo del Libre, ¿verdad? Ni tampoco está al servicio de ellos, ni nosotros tenemos ninguna alianza con ellos. Nosotros siempre votamos a favor del pueblo. Cuando ellos han presentado proyectos que benefician al pueblo, los apoyamos y si no benefician al pueblo, pues no los apoyamos. ¿Qué ocurre? En el caso del CAF, se requieren de más de 11.000 millones de lempiras para asociarse. En este momento no hay medicinas en los hospitales, no hay pupitres en las escuelas, hay 12.000 escuelas que están dañadas. Entonces, yo creo que hay prioridades muy importantes para Honduras y que esos 11.000 millones podrían invertirse mejor si se invierten en estos temas que son los que el pueblo quiere. A nosotros no nos interesa estarle impidiendo libre gobernar, a nosotros no nos interesa que Honduras prospere, porque nos interesa que las cosas que son a favor del pueblo se expreden. Y estamos dispuestos a dialogar y llegar a consensos, pero a la brava y a la fuerza jamás.